Me duele cada que me acuerdo de tus brazos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin fruta de regreso Ya que me borrase a mi contento el corazón Ese día me borrase el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Hoy eso es todo diferente Y yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Ahora que estás sola dime Si me interese menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí no es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime Si me interese menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Y yo sé que pasan en los años Y que en cualquier momento subes una foto Los frances son un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea hombre que te cante cumple años Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la vida Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Si lo recuerdas y me siento un mente a un sentenso mismo Si no quiero decir que nos perdimos Porque yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió A ver A ver Lo son mis mujeres cantando conmigo No es secreto Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Y no saber si te duele lo mismo que a mí Y a mí Tú es secreto Perdóname por lo más alto De todos mis atentos Ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Eh! 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 Yo qué es lo que estoy haciendo orgulloso Es ser dominicano Que me haga una bulla ¡Oye! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Oye! Muchos me preguntan de dónde se ha ido Y yo le respondo que sigue conmigo Y abrazo la idea de que aún vive aquí Porque sus recuerdos se han quedado en mí Cuando un hombre llora, el dolor es grande Y sus temperadas van a consolar Y el amor es grande Y el amor es grande Yo sigo aferrado A un lento de cuerpo ¡Fue ese! Hoy está invitado ¡Allá arriba! En mi habitación Desde cada expansión En mi corazón Desde que me descuido Desde que me contan igual ¡Fue ese! 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 Con tu señal ya me he dado de nada Y nada funciona porque sus delicias son como una droga Si me va a dejar porque permitió que la manada está formada Si me va a dejar porque permitió que la manada está formada Oye, mi gente, muchísimas gracias Que yo me tengo que ir, súper agradecido Buenas noches, oye Buenas noches